Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Getiven, aquí estamos un día más con All Black, Arman, Mano y yo para como siempre daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros que os paséis por aquí muchísimo y agradeceros también sobre todo que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues hoy os cuento también como siempre hacemos al principio de cada episodio de dónde venimos y venimos de abordar la casa de Howard, de Roger Howard, que es el propietario o que fue propietario de ADS y cada vez va cobrando más fuerza la versión de que Rose estaba contratada por Hansi para vengarse por el robo de la doblasquinas contra Robert... Robert... ¿Cómo es? Robert... Dancy, ¿no? Dancy... Hoy... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba este... Bueno, para el padre de Grace, coño. Entonces, como sabéis, estamos ahora mismo en lo que parece la mansión o intentando llegar a la mansión de... de Robert... del presidente de ADS y... yo no sé si nos vamos a encontrar con alguien más por aquí... Vamos a ir un poquito aquí por el flanco... Ahí tenemos una hoguera... Por aquí... En principio no tenemos nada, ¿no? Por aquí no tenemos nada... A ver, por aquí... Por aquí no hay nada... Eh... Y parece que tampoco puedo ir yo a ningún otro sitio por aquí, ¿no? No puedo ir yo a ningún lado por aquí... Y por aquí hacia arriba... Eh... Sí, parece que nos deja subir... Pero por aquí... Pues ya podéis ver que aquí no hay nada... Aquí no hay nada, con lo cual nos vamos hacia abajo... Vamos a ir bordeando las estructuras estas por aquí de casas... Eh... Que parece que nos cobijan un poquito mejor... Vamos a ver si hay... Hay algo por aquí que no nos dejemos nada... A ver... Aquí no puedo acceder... Vale... Eh... Y como os decía... Está Robert... Roger... Joder... Es que se llaman... Casi igual, tío... Roger... Dancy... Que es el padre de Grace... Y Roger... Bueno, ya me acordaré tú... Hay que ver... Hay que ver... La demencia senil... Qué mala es, compañeros... Y acabo... Y acabo de jugar ahora... Desconocido... Se siente vengativo, señor Black... Puedo darle lo que quiere o destruirle... Vamos a ver... Esperar que lo voy a recordar aquí... Ahora... Eh... Eh... Es... Eh... No hay secuestro... Ni hay ningún tratamiento... Ramsey... Este Ramsey... Y el otro es Howard... Coño... Ramsey y Howard... Howard es el de ADS... Howard es el de ADS... A ver... A ver... Howard es el de ADS... Y... Eh... Y este otro... y y Damsi ahí está la casa ahí está la casa y Damsi es el el padre de Grace vale, algo más por aquí parece que nada más y tenemos que irnos por aquí vale, tenemos aquí una entrada a la sala de los recuerdos así que vamos a vamos a acceder un momento, aunque yo creo que ya no tenemos nada más porque cogemos esta y cogemos esta porque yo creo que ya no tenemos nada estamos al 81% en el edificio C del litrus del manicomio en el B estamos al 96% este lo tenemos completo 93, 28, 62, 78 sería para la víctima estamos al 94% en Hasper Dying Minutes los minutos de la muerte de Hasper estamos al 95% en la reunión con Rose aquí lo tenemos completo Rose and Hasper en la oferta 27,05 lo teníamos completo también y en Job for el trabajo para Robert Ramsey lo tenemos al 92% 27,05 ese lo tenemos completo así que ya no tenemos nada más nos vamos de nuevo para adentro y vamos a continuar vamos a usar el otro arma ya que nos lo han dado nuevo y esta estructura que parece una barca esto está de arriba ah vale es una una torre de luz vamos a echar un vistazo por aquí ahí hay uno allí hay uno no allí hay dos ahí hay tres chaval ahí hay tres tíos macho ufff y hay otro por ahí que no veo allí hay otro por allí uff allí hay dos allí hay dos que qué uff 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 hostia que va que va que va tío venga a ver intento ir por detrás a ver si puedo está como en una casa voy a intentar ir por aquí ey 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 es que esto está ahí mirando uy no se ha enterado tío no se ha enterado esto quizá está aquí me dieron esto es imposible aquí tío corre 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 venga vamos aquí a estas estructuras me no se ha or as 말 no ap Vale, 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 ya te vi. Enfrente hay uno. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Uff, parece que se ha calmado la música, ¿no? Quiero a donde estaban sentados. ¡Uff! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, artista? ¿Dónde vas? No. Vamos a ver el mapa. Vale, tenemos que ir hacia la casa, ¿no? Por lo que veo. Vale, vamos a ir hacia la casa. Vamos a ver... ¡Uff! ¡Telita marinera esto, eh! ¡Hostia! ¡Ey! ¿Ahora qué pasa? Se ha cerrado esto. ¿Estamos de nuevo en el pabellón C o qué? Ahí va. ¡Vamos a ver! 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 ¡Hostia, tío! ¡No me digas que al final me convenció para trabajar para él! Y al final... ...¡No! ¡Era val DK y tentarse jefe! ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos ba bien! ¡Va! ¡Vamos a ver que Chatelot! ¡Veníamosこんな He un viejo Dziękuję! ¡No! ¡Vamos a ver, Señor Blak! ¡Vamos a ver con él! ¡Vamos genial! y San Gielas. Hostia, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, artista? Volvemos hacia atrás, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia aquí no? ¿Será hacia aquí? Entiendo. ¿Será hacia aquí, supongo? No, 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 no. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price, within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole pornogun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse. You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough, you'd like. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry out this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. Señor de las marionetas. Hostia, ¿y esta paranoia, tío? Puppet Master. Hostia, ¿y ahora? Ah, vale. Ahora ya sabe, mi querido Red, que yo rehusé el trabajo, ¿no? Supongo que ahora me abra la puerta. No puedo sacar el teléfono. No puedo sacar... Podrías ser tú. Podrías ser tú. Hostia, ¿está mató a su hija? No me lo puedo creer. Robert. Es Black. ¿Qué diablos? ¡Ramsay! ¿Qué pasa? Estoy... Estoy... Estoy cerrando el asilo. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué es este lugar? ¡Puple Master! 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 En el año 2013, un equipo de investigadores liderado por Susumo Tonewagwa, ganador del primer Nobel de Filosofía y Medicina de 1987, consiguió implantar un recuerdo falso relacionado con el miedo directamente en el cerebro de un ratón. Tras este logro, las implicaciones de una manipulación de recuerdos en sujetos humanos estaban claras, sobre todo en pacientes que padecen trastornos por estrés postraumático. Steve Ramírez, coautor del estudio de Tonewagwa, afirma que podemos empezar a hacernos preguntas que antes pertenecían al ámbito filosófico. Sin embargo, la comunidad científica está dividida, ya que algunos opinan que estos experimentos no serían éticos. Si podemos borrar los recuerdos dolorosos de nuestra mente, ¿hasta qué punto podrían verse alteradas nuestras estrategias de afrontamiento naturales? ¿Hasta qué punto cambiaría el propio carácter de una persona a su forma de ser? ¿Y hasta qué punto podría interferir todo esto en lo que implica ser humano? Joder, con el popimaster, macho, qué jovio, tío, de verdad. Puppet master, Puppet master, Puppet man, 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 Puppet master, Puppet man. Cole Black, después de abandonar el ejército hace 7 años, parece que Black se pasó varios años sumergido en el alcohol y ocasionalmente en las drogas. Para poder permitirse ese estilo de vida, comenzó a realizar pequeños trabajos de seguridad y fue entonces cuando empezó a ganar algo de reputación. Poco a poco se fue corriendo la voz de que era muy bueno en la lucha y estaba dispuesto a pelear si la situación lo requería, lo cual le llevó a trabajar como asesino a sueldo. Con el tiempo, Black fue dejando el alcohol gracias a la emoción que le aportaba su nuevo empleo. Aunque le pagaban bien, parece que Black solo usa el dinero para medir la importancia del trabajo y la seriedad del cliente. Según los informes psiquiátricos, parece que Black es una contradicción ambulante. Es incapaz de matarse y sentirse abrumado por la culpa, pero al mismo tiempo matar es la única forma que tiene de encontrarle sentido a su vida. No se le conocen familiares ni amigos. Interrogatorio. La muerte de Jasper Prado siguen sin tener explicación. Chadwick está seguro de que se trata de un crimen relacionado con el narcotráfico. He interrogado a Jared Porter y a Ethan Hamilton. Chadwick habló con John Linton y con Albert Hall, pero no parece que estemos avanzando nada. En el móvil de Prado aparecieron más nombres, pero el tío era un camello y parece que la mayoría de sus amigos eran solo clientes. Bart Fair. Hallado un cadáver en un almacén por Brian Scott. El cuerpo de un individuo de 40 años fue encontrado el pasado lunes en un almacén abandonado cerca de la Ruta 10. El inspector jefe Edwin Hughes declaró, parece que a la víctima le dispararon a corta distancia, pero seguimos sin saber cuánto tiempo llevaba allí antes de que lo encontráramos. La autopsia está prevista para el viernes, pero es muy probable que se trate de un caso de asesinato. Todavía no se ha anunciado nada acerca de la identidad de la víctima. Hostia, tío, qué pesados estos del Poppy Master de los huevos. Espérate. A ver, parece que volvemos al psiquiátrico o qué. No, 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 no. Mi apologies. Cierto. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsey? Where am I now? Mi memoria, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients are yours. The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum. Your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. So you tricked me. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. How do you know exactly what I mean? If I didn't take you, Ramsey. This is Grace's room. You remember her, Black? The girl you tried to save. My daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken and you said nothing. I don't remember. I don't believe you. Hostia, ¿cómo que no dije nada? Intentaría salvarla, ¿no? ¿O qué? Aquí ya estuvimos en el cuarto de Grace. What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say. She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault. I refuse to accept responsibility for the actions of some terrorist. Tell me what you know. All I know of her is what I've seen here, in your memories. I'm sorry, I can't help you. What about this man, Black? You remember him? I remember you, Ramsey. And I am sorry for what you've been through. But I tried to help. I just didn't get there soon enough. Please, let me go. Is that what you want, Black? To be let go? Of course. We had a deal. Vale, vámonos. Let you go. Happy to, of course. But let me ask you this. Are there any circumstances under which you would not wish to be let go? What the fuck are you talking about? Hostia, tío. Bueno, pues antes, quietos, paraos. Porque hoy este ha sido un episodio. Welcome to my office, Mr. Black. Ah, vale, vale. Have a look around. I'm sure you'll be able to make sense of everything. Vale, esta es su oficina. No puedo sacar tampoco el... No puedo sacar nada. El teléfono ya no lo puedo usar. Aquí puedo abrir. Pero aquí no voy a abrir todavía. Voy a mirar aquí la oficina, a ver. Algo que pueda leer. Algo que pueda usar. No, tengo que abrir allí. Esto parece un ataúd, tío. A ver. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Este quién es? Esto es yo. Más de tus tactics, Ramsey. Pero no, 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 no. ¡Este reporting! ¡Este reporting! ¡Este embassy! ¡Este reporting! ¡Este reporting! ¡Este reporting! Tras el velo. Sansón, liberado de su celda Ah, vale, estas son las cosas que yo hice, ¿no? Lonard Selby, asesinado Robo en ADS, temerario Boyce, muerto Conflicto considerable Proceder, sí Psicópatas liberados Paul Kaufman, asesinado Anomalías del recuerdo exploradas por completo Presencia del sujeto detectada Yaret abandonado por el sujeto Conflicto considerable Proceder La verdad que sí que Fallo de Pandora detectado Vale, que quizá no tenía que Explosión de la mansión completa Conflicto mínimo Vale Conflicto considerable Sí, sí, sigue Presencia del sujeto detectada Conflicto considerable Seguimos, seguimos Caso al secuestro Todas las pruebas descubiertas Caso a la víctima Todas las pruebas descubiertas Caso a la oferta Todas las pruebas descubiertas Análisis sujeto Extremadamente rebelde y hostil Bueno Pues qué quieres Soy rebelde y hostil Pues hombre Fui asesino a sueldo Estuve en el ejército Me dedicaba a beber Y a las drogas ¿Qué quieres? Audit phase complete Cerebral link Patient number Black 001 Pandora unit Terminal disconnect Would you like to commence Archive data review Dr. Ramsey? Yes Switch to Cervant unit playback Begin the review Oh, and hope Could you also Fire up a coffee machine? Doctor Prior to review My medical recommendation Would be the implementation Of a minimum Four hour rest period Further caffeine intake Will only delay fatigue Not arrest it And make it a double shot Three sugars I also need a baseline memory To carry out the review Which was the most stable From those recorded That would be This Cached on initial Pandora system startup Of patient black 001 Good Then let us explore A complete memory Before we review The broken Proceed with Interactive playback hands veya Monday needing buraya ник Ho! Or Aging